muy buenos días amigos para este nuevo vídeo quiero enseñarles una navaja en alox es la primera en alox que les voy a mostrar en este canal es una victorinos pioneer es la más común la plateada esta revisa yo mismo se la hice viendo un tutorial en el canal de youtube decirles que es una navaja de 93 milímetros apenas dos más que la spartan que es una navaja que en mi criterio es muy similar la hoja es un poco más gruesa es dos milímetros más grande aparentemente es una hoja pequeña pero en realidad no lo es si la comparamos con una navaja mucho más grande pues nos damos cuenta que realmente no es tan pequeña como aparenta hacerlo esta es una navaja que utilizo yo he degollado un par de cerdos en navidad y un cordero en alguna oportunidad la utilizo sólo para degollar ya para destripar destazar y expresar utilizo otras otros cuchillos y otras herramientas bueno en otro vídeo les hablaré más sobre estas herramientas el destapador de botellas también es apenas un poco más ancho que el normal tal vez un milímetro a simple vista se nota que es un poco más más ancho el abrilata si es absolutamente igual el punzón si es totalmente distinto al diseño aunque cumple con su función sin ningún problema sin ningún inconveniente son muy distintos en diseño y en forma pero realmente sirven a cabalidad para lo que fueron diseñados es una navaja muy elegante yo pienso que es más una navaja de colección realmente no no es una navaja para aportar en el cinturón o en el bolsillo en mi opinión pienso que hay navajas mejores para eso la aloxia es una pieza de colección para mí son navajas muy bonitas muy elegantes y como les digo por supuesto muy coleccionables más o menos aquí en colombia ronda por el precio de los 35 dólares americanos para que tengan una una idea del precio a pesos colombianos ahí la tienen nuevamente victorino spayoner gracias